¡Hola amigos! Hice un documental demostrando mi amor y a pesar de que yo soy de las que pensé que mi pequeña círculo de amor verdadero de Buktuv estaba muerto. Creo que estas son el tipo de cosas que hace que Buktuv ¡pum! reviva. Entonces pues este es mi casting. Yo soy Vale, Vale Bigotes, Vale Hernández. Tengo 25 años, vivo en la ciudad de León, Guanajuato y vamos a darle con esto que es el reto de la torre de libros. Pero esperen un momento. Y así como ustedes podrán darse cuenta, atrás de mí está mi precioso librero. Pero también acá tengo otro librero para hacer esto un poco más interesante. ¿Qué les parece si no solamente lo hago con este librero sino con los dos libreros? Esperemos que funcione. Bueno, ¿y cómo funciona esto de la torre de libros? Es muy sencillo. Tienes tres minutos para recoger todos los libros que te dicen en las categorías. Yo voy a agarrar uno de aquí y uno de acá. Y luego es un minuto y medio para acomodarlo en orden alfabético. Ya casi estoy lista. Ya casi estoy lista. Muy bien, ya tengo las cámaras listas, el cromómetro y empezamos en 3, 2, 1, 0. El primer libro de una saga. Esperen, 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 yo lo tengo por acá. El primer libro de una saga, acá está salsa, salsa, de selection. Luego, el segundo libro de una saga diferente a la que utilizaste. Un libro, ya más aquí. Y el 3, con azul en la portada. Este tiene azul en la portada. El 3, con azul en la portada. Un libro que no hayas leído. Uf, no hay muchos. Un libro que no hayas leído. ¿Qué? ¿Qué quiere aquí? ¿Cómo se le? Este, un libro con... ¿Cierre en la copa? Un libro con... ¿Cierre en la copa? No tengo ninguno con el que sirve en la copa. Esto lo tenía que llevar. Nada más. ¡Era buena! ¡No, no! 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 ¡No, no, no! Ok. De 20 libros encontré 5. De esos 21 tengo 5 puntos. No sé qué decirles, amigos. ¿Qué les parece si nos vamos al otro cuarto? Triste tragedia. Esto es imposible. Este reto es imposible, se los digo yo. Quien lo termine es porque ya lo tenía estudiado y planeado. A mí no me engaña. Entonces hice un desmadre en todos mis libreros. Me van a súper regañar, pero bueno, tengo el minuto. Y acomodar estos 5 libros por orden alfabético. Empieza en 3, 2, 1, 0. D, selection es T. En llamas es E. D, nest es T. C, O, P, Q. C, O, P, Q, R, C, T. El D, selection va antes selection de NEST. Grammar va a B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Después de E en llamas. Y después de eso, este que tengo acá dice, ¿quién dice? Bernardo. A ver, sí, listo. Listo, lo tengo por orden alfabético. Me quedan 27 segundos en el reloj. No les miento, ahí está. Uf, me salvé, amigos. Queda bajo la máscara. Después en llamas. Después grammar. Después the selection. Porque es the selection. Luego es the nest. Porque es the nest. Entonces, ahí están mis libros. Básicamente tengo 6 puntos de 21. Fracasé. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo les mando muchos, muchos besos. Todos mis redes sociales están allá abajo en la cajita feliz. No se olviden de suscribirse, darle manita arriba y compartir. Porque si no, esta familia no crece. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!